Bienvenidos familia, vamos a ver el 11 titular que tengo ahora mismo mi equipo y dos formaciones para FUTCHAMPION este fin de semana ya sabéis que ha habido un par de parches uno de ellos bastante importante otro un poquito menos y la verdad que se nota bastante en el juego vamos a ver dos formaciones y en el FUTCHAMPION con este equipo con Casemiro fuera de posición voy 11-1 y el resto del FUTCHAMPION lo va a jugar un colega y a ver cómo queda vale vamos a hacer la formación de inicio la 4-4-2 tal y como estáis viendo estoy aprovechando la formación por eso tenga Casemiro fuera de posición y la verdad que me está yendo bastante bien estilo defensivo presión tras perder la posesión porque todo el mundo está jugando con presión, presión fuerte todo el mundo solamente tenéis que ver la barra de resistencia del rival minuto 60 de partido y la tienen casi por la mitad entonces si no tenemos activado esto estamos haciendo el chorra y estamos regalándole anticipación y un montón de ocasiones de gol al rival porque el equipo tuyo se nerfea un poco por el tema de la posesión entonces ponemos esto y lo contrarrestamos un poco anchura 40 profundidad 50 plan de juego equilibrado creación de oportunidades pase dirigido anchura 40 para tener cerquita a los jugadores poder combinar y tal a 4-4-2 ahora mismo es muy completa la 4-5-1 también es muy completa pero de momento yo este fin de semana estoy jugando con las dos que os voy a decir vale os voléis en el área 4 aquí si os gusta atacar un poquito más podéis poner 5 a mí me viene bien con 4 y con mi falta a vuestro gusto ahora instrucciones portero equilibrado porque ya sabéis que aquí en algunas formaciones si pone sala por los centros guardameta libero te deja reaccionar si tú mueves el portero entonces lo pongan equilibrado porque si no es que no puedo mover el portero centrales no tocó nada lateral izquierdo vamos a ponerle avance y en y en el lateral derecho igual porque queremos que los laterales sumen al equipo todo el mundo juega muy encerrado 5 defensas una forma de jugar un poquito aburrida necesitamos divertirnos es un juego queremos marcar goles y además vamos a tener bien cubierto la espalda porque tampoco van a subir a lo loco vale o sea vamos a subir cuando suban suben por banda ya está en el centro del campo solamente vamos a poner marcaje en el centro el resto por por defecto en equilibrado porque me está dando cuenta que desde los últimos ocho partidos ya sabes que estoy siempre probando cosas y se nota mucho mejor porque cuanto más instrucciones le des como el juego va tan mal vuelve un poco loco al juego y como que no te hace caso en una formación para ganar como esta de inicio para jugar viene muy bien dejarlo así solamente ponerle marcaje en el centro los dos el extremo derecho bajar a defender quedarse en banda y desmarcarse y en el izquierdo bajar a defender quedarse en banda y desmarcarse también que queremos con esto queremos que cubra la subida de lateral queremos dos contra uno contra el extremo rival y queremos superar huecos de barrera de cinco defensas y tres centrocampistas que están en el borde del área delantero el delantero un poquito más completo goleador con cinco de pierna mala si tiene y si no pues un perfil jalan desmarcarse e intercepción agresiva y el otro el que un poquito más jugón quedarse en el centro desmarcarse intercepción agresiva y quedarse arriba porque intercepción agresiva es lo que más os puede llamar la atención aquí y esto realmente es porque queremos que hagan un poquito la gente que en la agresividad de los juegos no sabe realmente la mayoría de la gente lo que significa y esto lo que vamos a hacer es como atacar el que tenga el balón y atacar el que tenga una intención de pase o sea vamos a intentar cortar como la presión que hacía esto cuando jugaba y tal que un delantero que está picando siempre la defensa o de esa forma y ahora vamos con la 541 formación para cerrar partido es una formación muy buena y la verdad que está muy bien sobre todo para cuando te ponen presión te ponen presión y tú con éstas lo puedes contrarrestar a qué me refiero cuando tú tienes cinco defensas va ganando el partido el rival es un típico guarrete que te ha estado perdiendo tiempo y no quieres que te empate de ninguna de las formas metes la 4 o sea la 541 y cuando te meta presión vamos a tener un tío aquí en medio como éste que estáis viendo en el que vamos a tener un apoyo de pase y vamos a tener cinco tíos que por mucho que él quiera no nos va a poder hacer una presión al hombre a cada jugador y en el caso de que lo haga de forma manual vamos a tener a estos dos tíos en banda dispuesto a recibir balón entonces para cerrar partido contra el rival un poquito más cerdete es la perfecta que yo es la que estoy utilizando de momento me está yendo bastante bien y ya sabéis que yo la conexión no es que tenga una conexión muy buena ya sabéis que casi siempre juego en inferioridad de conexión con el rival estilo defensivo equilibrado anchura y profundidad 30 plan de juego construcción lenta y creación de oportunidades posesión esto es por lo mismo para tener la pelota y tener coberturas de pase queremos poder dominar el partido aunque nos meta una presión infernal el rival tiene mucha mejor conexión que nosotros nuestro equipo deja de funcionar da igual vamos a tener una superioridad increíble y vamos a tener siempre dos opciones de pase anchura 35 futbolista en el área 4 no queremos que suban vale no queremos que suban más de la cuenta arriba y en corno y falta a tu gusto instrucciones el portero igual equilibrado los tres centrales vamos a ponerle esto que estáis viendo aquí subir en líneas vale esto lo que hace es marcar al hombre un poquito más de la cuenta como si le ponen marcaje individual digamos vale y te va a ayudar a marcar la línea del fuera de juego yo he probado sin ponérselo y siempre hay un defensa en este caso rubén díaz que se me queda descolgado y me rompe siempre el fuera de juego y le dan pase de gol al delantero entonces recomiendo poner subir línea porque se nota muchísimo vale el lateral derecho quedarse atrás al atacar y subir línea también no queremos que suba en ningún caso al ataque y el lateral el izquierdo igual en ese caso realmente un carrilero quedarse atrás al atacar y subir línea los cinco de atrás subir línea vale el centrocampista derecho y el izquierdo igual vamos a poner intercepciones agresivas y más libertad de movimiento queremos que se ofrezcan queremos movilidad queremos tener pase queremos salir de la presión queremos aguantar resultados y además también sirve para llegar a hacer goles de hecho la pongo muchas veces y terminó marcando dos goles o tres goles y el rival termina pelando cable porque cuando te intentan hacer la guarra que tiene mejor conexión que tú te ponen presión te marcan un gol se vienen arriba y es como van a muerte a hacerte toda la jugada guarra a mí me da mucho coraje y no permito que ese tipo de gente me empate los partidos entonces esta formación viene de lujo los extremos el izquierdo bajar a defender quedarse en banda y esto de quedarse en banda es por lo que he dicho antes te hacen presión está en el centro de la defensa necesitas ya meter un balón y que no lo quiere regalar pues está siempre en banda sin mirar mete el centro y lo van a pillar los extremos vale en el derecho igual bajar a defender y quedarse en banda queremos apoyo defensivo el centro del campo ya lo he dicho y en delantera tenemos el delantero que lo vamos a poner todo por defecto no vamos a tocar nada ya sabéis que el juego tiene una lectura de partido propia y poniendo al delantero con todo el por defecto va a leer el partido dependamos el delantero que tengamos que es lo bueno que si tú tiene un delantero tipo mpapé te va a tirar más desmarque si tiene un delantero tipo benzema va a bajar más a recibir y vas a un poquito más ayudarte la máquina siempre vamos a intentar sacar provecho máximo de la máquina así que nada suerte en el futchampión ponerme que va a salir la recompensa y nos vemos dentro de un ratito con la review de marcos reus